El último bloque del Noticero, no, no, quedate, sí, ahí está, mirá, ahí lo ven, ahí lo ven a Nahuel y Sela, a quien le vamos a dar la bienvenida en instantes para hablar de fútbol femenino. Lo único que te voy a decir, Nahue, es que se confirmó que Argentina es la sede del Mundial, de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Sub-20. Tremendo lo festejo, porque bueno, vamos a tener a los mejores seleccionados juveniles del mundo a mitad de año en este país, y un datito de color por ahí para que recuerden, es que Argentina es el seleccionado más ganador en la historia de esta competencia, con seis títulos. La última vez que se jugó acá fue en el 2001, equipazo tenía Argentina, en realidad puede haber algunos partidos ahí en la cancha de Vélez. Por favor, sí, tremendo, tremendo. En la cancha de Vélez. Bueno, Argentina tiene seis títulos por sobre Brasil, que tiene cinco, y Portugal y Serbia tienen dos. Después hay un montón de seleccionados con un solo título, pero bueno, solo para recordar eso de que la relevancia y la importancia de Argentina en juveniles, que bueno, recordemos, la clasificación no llegó al seleccionado que conducía en ese momento, y tal vez vuelva a liderar Javier Mascherano en este veranito donde lo vimos hace poco, bueno, y no anduvo para nada bien. Y para empezar, relacionando esto con el fútbol femenino, Lula, en el día de hoy o ayer, estuvo diciendo que quería que el Mundial del 2027 del fútbol femenino se realice en Brasil. Si se hace, sería la primera vez que se hace un Mundial del fútbol femenino en Sudamérica, así que estaría muy interesante que eso suceda. Y empezar a hacer las gestiones correspondientes. Exactamente. Pero bueno, ahora empezando a los que nos competen, que es la primera división de fútbol femenino, que se está jugando acá a su sexta fecha en este instante, la última antes de un parate por la fecha FIFA que Argentina va a jugar dos amistosos, ya estaremos hablando solamente el viernes que viene, y que se hace un poco más en la cantera. El 6 de abril juega su primer amistoso contra Venezuela acá en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Pueden conseguir las entradas, así que están en mente las entradas para los dos partidos, 6 y 9 de abril. Así que vamos a estar siguiendo para la semana que viene acá en el noticiero lo que pase, porque va a ser 6 que cae. O sea, cae viernes. Y 6, siguiente, 13, no, no, en mediados de semana, jueves. Jueves, entonces sí, entonces ya el viernes estaremos hablando de lo que dejó ese partido acá en el próximo programa 99, el noticiero. No dijimos nada, dijimos algo la semana pasada de la nueva camiseta del seleccionado femenino, la suplente, inspirada en Jujuy. A mí me encantó el diseño. No, no, porque justo la semana pasada fue el especial del 24 de marzo, lo hablamos en la cantera e incluso ahí están las fotos, que a mí me gustó mucho también. Aparte está bueno que hagan una remera distinta, que durante muchos años tuvieron que usar las que dejaba el masculino. Sí, sí, coinciden. Y me encantó el diseño. Es algo que a día se estuvo haciendo para varias camisetas, creo que hizo con Colombia también, no sé si con Jamaica, pero María Camiseta no estuvo usando diseños relacionados con el país. Exactamente. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la sexta fecha entonces de la primera división del fútbol femenino. Que empezó esta mañana con el partido entre Guay Urquiza y defensores de Belgrano. Le costó entrar a Guay Urquiza, más considerando que el defensor de Belgrano es el único equipo que todavía no sumó puntos en este torneo. Puso, pudo hacer el gol de cabeza a Guadalupe el 1 cuando terminaba la primera etapa. Y después, en el segundo tiempo, un golazo de tiro libre de la arquera uruguaya Sofía Olivera. La verdad que impresionante. Estábamos viendo acá con... Decía, ¿por qué le va a pegar al arque? Y yo digo, si le va a pegar al arquera es porque le va a pegar al arco. Y así. El gol también no es la primera, si no me equivoco, no es la primera arquera que hace goles para Guay Urquiza. Adriana Chaco Álvarez también hacía en su momento... Le pegaba a los penales y, si no me equivoco, algún que otro tiro libre. No recuerdo si hizo gol para mí que hizo algún otro gol de tiro libre. No minimices el golazo que metió hoy la arquera de Guay Urquiza. Pero muy buen gol del arquera uruguaya. Y después, Romina Núñez selló el 3 a 0 ante defensores de Belgrano. Romina Núñez que había justamente organizado la jugada que terminó en el tiro libre. Ahí en el borde del área para el gol de Sofía Olivera. Un Guay Urquiza que está puntero. Están punteras con 16 unidades. Únicas punteras que en esta fecha no las van a poder alcanzar. Porque le siguen los áreas centrales. San Lorenzo y Boca con 11. En el que es el campeonato más competitivo desde que sigo fútbol femenino, por lo menos. Pese a que Guay Urquiza se aleja un poco. Pero le costó entrarle a defensores de Belgrano. Claro, sobre todo el primer tiempo estuvo bastante parejo. Estuvo bastante parejo, sí, sí. Pero quizás no es de lo que se va a hablar esta fecha. Vamos a mencionar que hoy a las 15.30 hay otro partido. Un partido que viene desde la B porque es Banfield-Belgrano. Los dos equipos ascendidos. Que vienen también ahí dando tumbos. Pero porque es muy competitivo el partido. Belgrano que también presentó su camiseta de los dos lados. Masculino y femenino. Sabrina Maldonado por el femenino. Pablo Begetti. Begetti, si no me equivoco. Begetti, sí. Por el masculino. Con el Razones de Rodrigo. Con un homenaje al potro Rodrigo. También está bastante linda, me parece. Para mirar. 15.30 va a jugar contra Banfield. Lindo partido para los que vienen siguiendo desde la primera B. Se van a enfrentar nuevamente. Banfield tiene seis unidades. Belgrano siete. Así que están ahí. Están a cuatro y a cinco de los segundos. Así que no están lejos. Y recién va la sexta fecha. El sábado. El partido es a las 13 horas. Excursionista, estudiante de La Plata. Un estudiante que viene afilado por su goleadora. Rocío Correa que se tuvo que ir al San Lorenzo. Pero empezó a hacer goles. Tiene goles en todos los partidos. En estudiantes. Y excursionista que cuenta con Ichika. ¿Qué jugó? Ya está jugando ahí. Ichika se le empataron el partido contra el Estudiantes de Buenos Aires. Al último minuto. Excursionistas. La semana pasada no se pudo ver el partido. Se están teniendo un problema con las transmisiones. Porque el año pasado se podían ver todos los partidos de la fecha. En esta temporada lamentablemente no. Pero este sí lo van a pasar por la TV pública. Si no me equivoco. O por DeporTV siempre. Así que lo van a poder ver por ahí. A las 13 horas el sábado primero de abril. Y antes de llegar al plato fuerte de este fin de semana. Vamos a mencionar en el resto de los partidos. San Lorenzo del Porvenir a las 11 de la mañana del domingo. Gimnasia Racing a las 13 horas el mismo día. El igual que Rosario Central, Estudiantes de Buenos Aires. Lindo partido por cómo vienen ambos equipos. Porque Rosario Central está segundo con 11 unidades. Junta a San Lorenzo y Boca Juniors. Y Estudiantes de Buenos Aires. Pese a tener un buen equipo y haberse reforzado bien. Solamente tiene dos unidades. Así que vamos a ver qué pasa ahí en Rosario. Platense Lanusa a las 15 y 10. Y el plato fuerte de la fecha. Que es el superclásico Boca-River 15-30. Boca que va a abrir la bombonera. El último partido que se jugó en la bombonera. El último superclásico salió 1 a 1. Y ahora vuelve a abrir la bombonera. Lamentablemente, por ahora, solamente parece que va a ser para socios. Digo lamentablemente porque mucha gente de Boca que no es socia. Que quisiese ir a ver a las gladiadoras y no va a poder ir. Por ejemplo, el Monumental el domingo abrió la cancha para el partido contra San Lorenzo. Abrió la balsa Martín Baja y le abrió para socios y no socios. Había más de 10.000 personas, por lo menos. Estaba todo lleno. Pero bueno, ahora socio activo o adherente. Puede ir a reservar el lugar ya para ir a ver a las gladiadoras. Van a buscar romper el récord que tiene Belgrano. Que llevó 28.000 espectadores en el Giante de Alberti. Cuando ya había conseguido el ascenso. Después Boca con 18.000 en el último partido contra Rieger. Y bueno, en el tercer lugar está justamente el partido anterior de Rieger en el Monumental. Contra San Lorenzo, un 1 a 1. Lindo, lindo partido. Se dio ahí en el Monumental. Vienen medios, ambos equipos no vienen bien para lo que es ser Boca o River en el femenino. Bueno, también en el masculino. Para lo que es ser Boca o River. River viene justamente de un empate contra San Lorenzo. Tiene siete unidades, dos victorias, un empate y dos partidos perdidos. Boca viene de empatar contra Huracán 0 a 0 el sábado. Y es el segundo empate del torneo. Bueno, ya habían empateado con Platense. Sigue invicto. Todavía no cayó. Pero es distinto a como están acostumbrados a venir especialmente Boca. Pero hay que tener en cuenta que Boca perdió a quizás la figura de su equipo como Camila Gómezárez. Y a la otra figura de su equipo como ella, Mila Rodríguez. Camila Gómezárez que viene haciendo goles, pero a rolete te diría en Chile. Viene de ser partícipe de dos goleadas. Si no me equivoco, hizo más de un gol siendo ella mediocampista. Esperemos que en esta fecha FIFA no está convocada. Pero esperemos que puede llegar a ir al Mundial porque hace la diferencia la jugadora. Pero bueno, el superclásico lo que viene en historia está muchísimo mejor Boca. 64 veces se cruzaron 36 victorias de la Ceneice, 14 de las Millonarias y 14 empates. Claramente en la bombonera se va a hacer fuerte Boca. Me acuerdo de un 5 a 0 que hizo en ese estadio ante River. Hay que ver qué pasa, cómo se puede recuperar River este mal comienzo. Yo creo que una victoria en la bombonera ante Boca puede generar un giro en cómo viene River. Que no viene tampoco muy bien. Pero veremos qué sucede este domingo a las 15.30. Lo va a transmitir la TV Pública. Obviamente es el partido para ver el domingo. Bueno, y después se cierra la fecha el lunes con dos partidos. Social Atlético de Televisión, Huracán y Independiente de Ferro. La verdad que está todo muy peleado porque Ferro tiene 9 puntos. Independiente tiene 10, así que van a estar ahí cerca de la punta. Después tenés Huracán que tiene 6 y Sat que tiene 5. Así que está todo ahí bien cerrado. Todavía no hay nada definido. Recién está la sexta fecha, así que todavía falta. Muy bien. Y para eso y mucha más información relacionada al fútbol femenino, tenemos la cantera deportiva a las 19 horas. ¿Qué más hay hoy en la cantera? ¿Ya saben? Julia va a salir de futsal desde la transmisión. Va a hablar por allá, desde allá. Así que nos va a estar hablando de todo lo de la actualidad. Y también vamos a tener información de tenis con Agustina. Me enteré algo de... El número de don Recién estaba leyendo que no va a esperar que los atletas rusos y belorrusos tigren que decir que no están con el gobierno, que no los paga el gobierno. Una cosa media rara, así que seguramente hablemos de eso. Y más información del fútbol femenino. De la llegada de, por ejemplo, Gerber Renard a la selección de Francia femenina, que las da como candidatas a mi parecer. Pero ya vamos a estar dando un poco más de información en la cantera. A las 19 horas por esta misma vía, a través de Punto Cero. Pero antes, también y ya cerrando esta edición, la convocamos ahí del otro lado, que está trabajando Vicky Duclos y Cibuet, para preguntarle qué va a haber hoy en Clase B, a las 16 horas, también en la continuidad de la radio. Buenas, bueno, hoy van a venir desde el Museo Lumitón a contarnos un poquito sobre todo lo que tiene un montón de actividades ese museo, tanto presenciales como una cartelera virtual y editan libros y demás, así que seguro van a venir a contarnos sobre eso. Y bueno, agenda, novedades y cositas de ese estilo. Muy bien. Y como ya se anunció el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, el Bafisi, seguramente en las próximas semanas estaremos conociendo recomendaciones y otros temas en Clase B. Te quiero, para un tema que te puede llevar a servir a vos, femenino Sarmiento juega el domingo en el Estadio de Aperón contra Argentinos Juniors, 18 horas. Uy, ese rival nos complicó en la temporada anterior un posible ascenso. Para que tengas en cuenta el domingo a las 18 horas, Sarmiento, Argentinos Juniors. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros vamos a saludar también parte del staff del equipo, es la operación técnica y para eso lo tenemos a Julián Gómez del otro lado, le mandamos un abrazo. Y hoy tuvimos, es cortito el aplauso, hoy no te lo acreditás. Los saludamos también. Y obviamente saludamos a el equipo que hace posible este noticiero dentro de las columnas, segmentos y demás. Como hoy tuvimos, por ejemplo, la palabra de José Tripodero, tuvimos a Juan Pablo Pucharelli también, a Karen Abayay, tuvimos también, bueno, a Nahuel lo tuvimos acá dentro, pero tuvimos entrevistas con Silvia Carlini y con Ricardo Teijero, entre otras cosas. Así que nos volvemos a encontrar la próxima semana, de 11 a 13, en este noticiero que va a llegar a su emisión número 99 la semana que viene. Como siempre, mi nombre es Diego González y les digo, stay classy San Diego, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Pero antes de despedirnos, flash informativo y buena música hasta que comience Clase B. Así que nos vamos. 4 dólar, Iván. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un tipo de cambio unificado, el dólar agro para el sector sojero por un plazo de 30 días y 90 para bienes de economías regionales. La medida tiene como objetivo aumentar las reservas internacionales en 15.000 millones de dólares. Argentina con Turquía. Nuestro país envía ayuda humanitaria al territorio afectado por el sismo y las réplicas de febrero. Colchones, sábanas, frazadas y botas de lluvia son algunos de los productos enviados en tres vuelos a los damnificados por el terremoto en Turquía. Cuidar no va más. La Subsecretaría de Servicios y País Digital dio de baja las bases de datos de la aplicación Cuidar utilizada en pandemia. Además de eliminar la información brindada por sus usuarios, el gobierno anunció que despublica la app. Peligro, dengue. La provincia de Jujuy contabiliza más de 700 casos de dengue en los primeros tres meses del año. También hay 16 personas internadas y una víctima fatal. La Casa del Mundial por la Ventana. Argentina se convirtió en la sede de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de la FIFA por la quita de esta a Indonesia. El certamen se jugará a mediados de este año y aún no están definidos los estadios.